Un tema que ha venido tomando relevancia cada vez más durante la última década, básicamente, lo que llamamos de siglo XX, cada vez es más importante o ha tomado mayor vigencia estudiar las relaciones sociales y particularmente como cuáles serían los correlatos, todos los componentes neurales asociados con estar en sociedad, con relacionarse con otras personas. Entonces, cuando nosotros establecemos una relación de amistad, una relación con nuestros familiares, cuando conocemos a un extraño, cuando conocemos por primera vez a una persona, cuando vamos en el transporte público, etc., hay una gran cantidad de procesos y de habilidades que se ponen en marcha. Entonces, estudiar cuáles serían los componentes neurales y un poco biológicos implicados en este tipo de habilidades, pues es como el objetivo de la neurociencia social. ¿Listo? Entonces, un tema en el cual yo también he venido trabajando ya hace por lo menos una década y media y, pues, como resultado, está ya ese articulito que ustedes leyeron y que se publicó hace ya casi cinco años y, pues, les voy a contar un poco más de lo que también hemos venido construyendo durante los últimos años, ¿no? Bueno, sobre esto es básicamente los temas en los cuales yo investigo, en los cuales tengo la mayoría de mis publicaciones y, pues, sobre esos temas son los que, por ejemplo, dirijo las tesis de acá, de la Javeriana, que varias personas que me buscan para que les dirija tesis, básicamente están relacionadas más con temas de neurociencia social y neurociencia afectiva. ¿Listo? Entonces, por si más adelante a alguno le interesa, y mi intención también es como tratar de formar un grupo de investigación más adelante en la Javeriana, en la medida en que, pues, organice un poco más las cosas para profundizar en estos temas de los cuales vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué es la neurociencia social? La neurociencia social, en últimas, tiene que ver con el estudio de todos los componentes, correlatos, procesos neurales, neurobiológicos, del funcionamiento socioemocional, del funcionamiento emocional y social, ¿sí? La neurociencia social, entonces, en últimas, en los años más recientes, pues, ha mostrado cómo en todo momento el ser humano es un ser que depende de sus relaciones sociales, ¿sí? Nosotros, en la solución de problemas, en el aprendizaje, en el trabajo, en cualquier tipo de ambiente donde hayan seres humanos, hay una dependencia enorme de la interacción con los otros, ¿no? O sea, el ser humano no es un ser solo, no es un individuo, es un ser conectado a otras personas, y más adelante vamos a profundizar en esta postura de la dependencia de las conexiones con los demás. Aquí hay algunas definiciones de diferentes autores sobre lo que se puede concebir como cognición social, como todo ese tipo de procesos, funciones que están implicadas cuando interactuamos con otras personas. Vemos que durante el siglo XX, ha habido una migración desde las teorías más computacionales hacia teorías un poco más basadas en habilidades, ¿no? Entonces, de los primeros trabajos sobre cognición social, sobre neurociencia social, están los de Adolf, Ralph Adolf, Cassiopo y Davidson, ¿sí? Que fueron los que fundaron esta línea de neurociencia social. Y, pues, ellos al principio veían esto como simplemente recepción de información, procesamiento y conductas, ¿no? En el ambiente social. Poco a poco, los investigadores se han dado cuenta que, por un lado, esto no es tan computacional, no es tan procesamiento e información. Nosotros no somos simples receptores de señales sociales y emisores de conductas sociales y que, en realidad, el fenómeno es muchísimo más complejo, diverso e implica, pues, una gran cantidad de habilidades, las cuales incluso pueden cambiar entre contextos, ¿sí? Entonces, por eso, un poco, la postura que yo propongo en el artículo es que, cuando hablamos de cognición social, a lo que nos estamos refiriendo es a una variedad de habilidades sociales que nos permiten ser competentes, es decir, que nos permiten adaptarnos, conseguir ciertos objetivos dentro de los ambientes sociales y muchas de estas habilidades incluso pueden variar y ser flexibles entre culturas, ¿sí? A partir de, o sea, es difícil, cuando uno revisa la literatura en cognición social, también lo mismo, encontrarse con un modelo que permita organizar las funciones, las diferentes habilidades, procesos, mecanismos de la cognición social, ¿sí? Uno de los modelos que me parece a mí más interesante, que mejor permite esta organización, es el de los esposos Fritz, de Utah Fritz, principalmente. Un compase un poco en el modelo de Utah Fritz, con base en una postura culturalista que ya hemos venido abordando desde funciones ejecutivas, es decir, de artefactos mediadores socioculturales, ¿sí? Y donde las funciones no son endógenas, sino que se van adquiriendo, donde a partir de la interacción con otros y desde una postura neurodinámica donde es, en última esa adquisición, es, permite la emergencia de nuevas habilidades que no se reducen ni a los componentes neurales ni a las interacciones sociales, ¿sí? Entonces, construimos este modelo, ¿no? Construí este modelo ya hace un par de años. Entonces, es un modelo, eso fue el resultado de por lo menos dos años de pensar muy bien cómo entender la cognición social, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los diferentes reportes en neurociencias, en literatura sobre el desarrollo y en análisis de la conducta ongoing, como durante su ocurrencia, ¿sí? Entonces, en escenarios reales se proponen, entonces, cuatro categorías de habilidades implicadas durante las interacciones sociales, ¿no? Unas habilidades que facilitan o permiten la percepción y el ajuste a las conductas ajenas, ¿sí? Entonces, la percepción de señales de los demás y, que a esto se le llama como el mapeo somático social o ajeno, ¿sí? O sea, detectar las señales de los cuerpos somáticas que provienen de otras personas y unos sistemas que permiten acoplarse, ajustarse, sincronizarse, sintonizarse, responder de forma adaptativa a esas conductas ajenas, ¿no? Para generar un sistema con nosotros, para generar una red social, ¿no? Sin esto, sin la emergencia de estas habilidades, de esos sistemas, de esos componentes, no podríamos estar en sociedad, ¿sí? Porque no podríamos integrarnos con los demás. Esto es los ladrillos, ¿sí? El piso fundamental, los cimientos del ingreso al mundo social. Y es a través de la detección de señales, la detección de ojos, miradas, cuerpos, movimientos, olores, sonidos, etcétera, moléculas, que provengan de otros, ¿sí? Ya pueden ser congéneres u otras especies, incluso mascotas. Y, por otro lado, la capacidad de ajustar nuestra respuesta motora a esa zona. Tendríamos otras teorías en los errores, en los animales, que tienen que ver con las diferentes habilidades para afectos y emociones, ¿sí? Por ejemplo, para sentir temor, sentir dolor, sentir atracción, sentir interés en otras personas. Y cómo esto permite sincronizarnos visceral y emocionalmente con otros, ¿sí? Que permite, por ejemplo, que en dos enamorados sientan al mismo tiempo las mariposas en el estómago, que no es más que la percepción vagal de los cambios que ocurren dentro de sus intestinos, ¿sí? Y lo llamamos amor, o sentir al mismo tiempo ansiedad en una situación social, o sentir al mismo tiempo compasión o interés por ayudar a otros en una congregación, por ejemplo, o en una situación de ayuda a otros, ¿no? Y, por último, pues, esos componentes del deseo por ayudar a los demás y por no dañar a los otros, ¿sí? Entonces, esta categoría implicaría todo este componente afectivo, visceral, interoceptivo, propio de la interacción social. Un componente mucho más, entonces, esto es percepción-acción, emoción-afectivo, y esto tiene que ver más con lo verbalizable, explícito, racional, un poco, cognitivo, y sería lo que muchas veces llaman la cognición social como tal, que es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de inferir y atribuir y tener teorías sobre cómo y por qué los demás actúan como actúan. Bien, y por último, una categoría de inhibición, que nosotros ya la abordamos dentro de los temas de funcionamiento ejecutivo, que también es fundamental en la interacción social, ¿no? Entonces, este sería el modelo a grosso modo. Entonces, tendríamos las categorías de habilidades, los conjuntos de habilidades, los sistemas cerebrales y las habilidades que comprenderían o que surgirían o emergerían a partir de cada uno de estos sistemas. Esto es el modelo que se propone. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre el modelo en general, sobre este modelo neurodinámico de la cognición social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!